Piedra, papel o tijera Ya wey No Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Hijo de Aguanta, aguanta Piedra, papel o tijera Ay no mames Piedra, papel o tijera 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 haberlos conocido, fue un gusto grabar con ustedes. Mira wey, te voy a decir una cosa, wey. ¿Te puede ser por mi liquidación o qué? No. Saluditos a toda la gente. Amigos, esto va por todos los que han pedido que le llegue el karma a Roberto. Todas esas parejas que ya no están juntas. Va por ustedes. Una, dos, go. Ok. ¿Quiere? ¿Papel o tijera? Definitivamente yo le paso por mi liquidación. Una, dos. Piedra, papel o tijera. Piedra, pelo o tijera. ¡Erra! Vamos, no. No, Magro, no te apoyes. Ya me tiraron las patitas. ¡Vale, vale! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Perro! Amigos, por todas esas parejas que ha destruido Roberto. Piedra, papel o tijera. ¡Eso! ¡Vamos, Roberto! ¡Tíralos! 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 Piedra, papel o tijera. Piedra. ¡Piedra! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ahí está. Venga. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Aguántalo, aguántalo. 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 Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Aguántalo. Aguántalo también. Una, dos, tres. Aguántalo. 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 Piedra, papel o tijera. Gana Terry. Ahí va. Dos. Dos. Se va a ir cuatro veces. Estás cagando. No me puede. Tenga el perro que te vas a sacar tú. Parece que está cagando. Una, dos. Este güey se me echó el segundo piso. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ohhhhhh! ¡GAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJEEiner!!! Piedra, papel o tijera. ... ¡Ahhh! ¡Ahhh!